¿Eso tiene reglas con el teléfono? Siempre hay reglas, siempre Siempre hay reglas, si hay que seguir la regla No, si no tienes que tener teléfonos en la parte más guardada en tu lado No sabes lo que tienes que hacer Ok, esto va por también O este ya no es el video ¡Suscríbete al canal!